Hace ya como unas tres semanas que no subo video a mi canal de YouTube El motivo es que me encontré con un pensamiento que ha sido muy agridulce Muy revelador, difícil de entender Y ha revolucionado y cambiado la forma en la que veo la vida, la forma en la que vivo La verdad es que no es fácil de explicar lo que te voy a decir en este video Pero si te das la oportunidad de escucharlo, estoy seguro de que te puede cambiar la vida Hace unas semanas estaba platicando con Mari y con mis amigos Sobre los planes de fin de año, que vamos a hacer para fin de año Y la pregunta que surgía constantemente es ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuántos días nos hacen falta? Se acabó la reunión, me fui a la casa, me acosté en la cama Y mirando al cielo me llegó una pregunta muy dura ¿Cuántos días me quedan para morirme? Y esta pregunta entró bastante duro dentro de mí Me levanté de la cama y busqué en internet ¿Cuál es el promedio de vida de un mexicano? Y las cifras fueron alarmantes Las cifras fueron reveladoras Según lo que encontré en la mayor parte de los artículos El promedio de vida de un ser humano mexicano es de 75 años Lo que me puso en perspectiva Yo en febrero cumplo 40 Estoy a unos meses de cumplir 40 años Lo que significa que ya he vivido más de la mitad de mi vida Estoy en la etapa en la que se supone que estoy Más sano, más fuerte, más consciente, más inteligente Y para que te des una idea Estos son 40 años Si lo traduces a meses Así se verían más o menos 480 meses Si lo llevamos a semanas Son 2,086 semanas Esto llevado a días son 14,600 días Cuando hablamos de 14,600 días Parecen mucho Pero si lo llevas en una cuenta regresiva Creo que no es tanto Porque la verdad es que el tiempo se va muy rápido ¿Qué edad tienes tú? ¿Ya te pusiste a pensar cuánto has vivido Y cuánto tiempo te hace falta? Yo la verdad es que tengo un estilo de vida Que considero saludable Como bastante equilibrado Bastante sano No consumo casi azúcar Duermo bien Entonces poniéndome optimista Yo pensé que voy a vivir Pues al menos unos 90 años Y comencé a hacer Un cuestionamiento Que fue Muy 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 profundo Me pregunté ¿Cada cuándo hago estas cosas que yo amo? Por decir Hay una parte de mi vida Que es muy importante Y que he venido ejercitando Durante toda mi vida Que son los conciertos La música Y no nada más estar en el escenario Y cantar Sino asistir a conciertos Y me doy cuenta Que nada más Atiendo A unos Uno o dos conciertos Máximo al año Bueno, ahorita con el tema De 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 La pandemia Pues no tan fácilmente se sale ¿No? A los eventos Pero Normalmente durante toda mi vida Atiendo uno o dos conciertos al año Si tengo 40 años Y voy a vivir 90 Significa Que tengo 50 años Para ir a conciertos Pero de esos 50 años Que me hacen falta ¿Cuántos en realidad Voy a poder estar de pie En un concierto Gritando y cantando Y coreando las canciones? Tal vez hasta mis 65 70 75 Tal vez de 80 años Todavía puedo ir Lo que significa Que tengo 40 años Y traduciendo esto A conciertos Son 80 conciertos Nada más Solo tengo 80 oportunidades De ver a mi artista favorito Y de gozar con él Un momento Y si yo te digo Que nada más Vas a tener 80 eventos especiales ¿Cómo te sientes? Para mí esto fue De verdad Duro Duro Porque nunca me había Hecho consciente De lo De lo poco que falta Y llévalo a cualquier cosa ¿Te gusta la playa? A mí me encanta Pero normalmente Voy una vez al año A la playa Esto significa Que solamente Tengo 40 oportunidades Más Para poderme Meter al mar 40 Es perturbador Pero a la vez De esto Se trata La conciencia Se trata De hacernos Conscientes De lo que Está sucediendo En realidad De poder ver La vida Como lo que es Como un proceso Finito Al menos La vida terrenal ¿No? Y esto Me está ayudando A tener prioridades Porque Si solamente Voy a ir 40 veces A la playa El resto De mi vida ¿A dónde Quiero ir? ¿Con quién Quiero ir? ¿Cómo me la Quiero pasar? ¿Qué experiencias Quiero vivir? Hay tantas cosas Que no he hecho Y tantas cosas Que quiero hacer Que la verdad Es que Me asusta Y me emociona Es una cosa Bastante Bastante Dura Y luego Hay cosas Que Ni siquiera Hago Uno Al año Como pintar Cuadros Y es algo Que ha estado En mi vida Todo el tiempo Y me encanta La pintura Pero solamente Pinto un cuadro Como cada 5 O 7 años Esto significa Que me quedan 8 cuadros Por pintar Y cuando me doy cuenta De que solamente Tengo 8 oportunidades De poderme Expresar De esta manera Siento Como una Angustia Y como una presión En el pecho Pero al mismo Tiempo Me ayuda A darme cuenta De que A veces Paso las horas Aplastado En el sillón O viendo El celular Me gusta Acampar Pasar la noche Bajo las estrellas Frente a una fogata Y esta es una experiencia Que he hecho Nada más Una vez Cada 10 años 10 años Me quedan 4 Oportunidades De acampar Y estas son Solo cosas Que a mi Me gustan Son solamente Mis gustos Porque puedo Llevar esto A comer comida china Y como comida china Una vez al mes Pone que coma 10 veces al año Tengo 40 Sentadas En un restaurante De comida china Y si lo ves En perspectiva Se siente poquito Pero te lo voy a llevar A un proceso Un poco más Difícil Si tienes a papá Y tienes a mamá Pregúntate Cada cuánto tiempo Ves a tus padres Mis papás Ya están cerca De los 70 Según estos promedios Me quedarían 5 años De vida Con ellos Aproximadamente Y yo veo A mis papás Una vez al mes Si tú multiplicas Estas 12 oportunidades Por 5 años Te podrás dar cuenta De que yo solamente Voy a poder ver A mis padres 60 veces más 60 Dos meses Y no es que pase Todo el día con ellos A veces es una hora Son 60 horas Que tengo Para disfrutar A mis padres Y esto está Es abrumador Es abrumador Es un conocimiento Que Que puede llegar A ser Muy aterrador Pero también Hermoso Porque En cuanto me hice Cuenta Y me hice Consciente de esto Le llamé a mamá Y le dije Vámonos Vámonos a la playa Quiero estar contigo Porque neta Hacerme Consciente De lo que está Sucediendo En este momento En mi mente Está haciendo algo De muchísimo valor Y no quiero verlo Desde el miedo Desde la carencia No quiero verlo Desde ahí Pero si es un Tick tock Tick tock Constante Estamos muriendo En cada momento Y tenemos una oportunidad Única Cada cuando le dices A tus padres Que los amas Cada cuando le dices A tus hijos Que los amas Cada cuando haces Estas cosas Que te gustan La nieve Yo he estado Bajo Un cielo Nevado Y que cae Esto se presenta En los inviernos Quiere decir Que solamente Va a haber 40 oportunidades De poder ver Nieve caer Y o me pongo Las pilas Y me acerco O no va a suceder Y yo creo Que de eso Se trata el juego El juego De la vida De poder Aprovechar Estos momentos Hacernos conscientes De que no Todo siempre Está ahí Porque yo No me hacía Consciente De todas estas cosas Yo no era consciente De que se me estaba Yendo el tiempo Y de que lo estaba Malgastando Este video Es para esto Mi hermano Y mi hermana Haste consciente De que la vida Está corriendo Llámale a tu padre Llámale a tu madre Si es que lo tienes Y si ya no los tienes Llámale a las personas Que si están aquí Amate Vete al espejo Siempre quisiste Tener un cuerpo Sano Ahora es el momento Alarga tu vida Para que la puedas Aprovechar Esta es una Llamada de atención Es un despertador Para mí Esto es lo que ha sido No pude trabajar Estas tres semanas De la misma manera Obviamente Tengo Mis prioridades Ante todo Porque Para mí Esto es revolucionario No me gusta Subir contenido Por subir contenido A este canal Yo quería traerte Algo con mucho valor Y creo que esto Es verdaderamente valioso Al menos En mi perspectiva Está siendo algo Que me sacude Que me Que me pone a pensar Yo me cambio De casa Aproximadamente Cada cuatro O cinco años Esto significa Que me voy a cambiar De casa Algunas ocho Veces más ¿Qué casa voy a elegir? ¿Cómo quiero vivir Mi vida En los próximos Cuarenta años O cincuenta años? Wow No sé si esto Te hace sentido Y no sé si esto Te mueve Como me mueve a mí Pero lo que Sí te puedo decir Es que a mí Me cambió la vida De una buena manera Hoy te lo platico Un poco Tenso Y un poco así Porque todavía Estoy procesando La información Todavía estoy procesando Esto que para mí Es así Fuerte Fuerte de ver Te quiero agradecer Por apoyarme Te quiero agradecer Por estar al pendiente De mis videos Gracias Espero que tengas Un buen cierre de año Espero que tengas Un buen resto de tu vida Que lo aproveches Al máximo Que te vayas De este mundo Sabiendo Que eres consciente De que estás vivo Pero de que no siempre Va a estar aquí Tu cuerpo De que se van a acabar Las personas De que se va a acabar Todo Y no desde el miedo Otra vez Se puede confundir Pero sí Desde la conciencia Ser consciente Es esto Ser consciente Es observar Las cosas como son Y poder elegir Cómo vamos A reaccionar Y vivir En base a esto Que estamos observando Comparte esto Con alguien Comparte esto Con la mayor cantidad De gente que puedas Porque si todos Nos hacemos conscientes Vamos a vivir Una vida más felices Como comunidad Como individuos Sin duda Pero como comunidad También Mi nombre es Henry Hernández Y te quiero agradecer Por pasar Este tiempo conmigo Bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!